¿Cómo andas, Laurita, de paseo? De paseo, acá en el estreno del señor productor, Adrián Suárez, y viendo a un montón de amigos y compañeros. Bueno, esta vez el productor y el señor es una especie de competencia también, porque como Inés va a competir con La Furia. No, no, cero. Creo que que nos vaya bien a nosotros potencializa la película de él y que le vaya bien a él, viceversa. Creo que está genial que la gente vea cine nacional. Lo que está pasando con La Furia es realmente impresionante. Metimos 450.000 personas en 10 días. Es una bestialidad. Y ojalá que a Comodines le vaya así. ¿Te sorprendió lo de La Furia o tenías esas expectativas? No, jamás tuve las expectativas de La Furia. Es récord. No se consigue entradas. O sea, es realmente una locura. Me parece bárbaro. Bueno, ¿alguna otra propuesta? ¿Algún otro proyecto? Por ahora estoy filmando la película de Santiago Carlos Ove junto a Patricio Contreras y Alterio, que para mí es un honor. Y después un descansito bien merecido. Bueno, la última vez que te pregunté de amores me dijiste todo bien y me cortaste ahí. ¿A los pocos días apareciste en fotos con tu nuevo novio? Estoy muy bien y por eso vengo a ver la película. Es uno de los autores de la película. ¡Gracias!